Gracias. Esta es la efeméride de un 20 de abril. En 1968 hace su debut internacional con la selección italiana Dino Sob. Es un ex futbolista italiano, jugaba de portero, campeón de la Copa Mundial de 1982. Es el ganador de más edad de la Copa del Mundo, que ganó como capitán de la selección italiana en el torneo de 1982 en España, a la edad de 40 años, 4 meses y 13 días. Trayectoria Udinese, Mantoba, Napoli y Juventus. Títulos con Juventus ganó 6 Serie A, 2 Copas de Italia, una Copa de la UEFA, con su selección una Eurocopa 1968. Como entrenador con Juventus, Copa de Italia y Copa de la UEFA 1990. Representó a su país en cuatro mundiales, México 70, Alemania 74, Argentina 78, España 82. En 1960 nace Gustavo Moriconi. Fue un ex jugador de fútbol que jugaba como guardameta. Trayectoria, Club Atlético Independiente, Guaraní Antonio Franco, Gimnasia de la Plata. En México, Club Monterrey y Querétaro, Platense y Ñusselboy de Rosario. Terminó su carrera en Querétaro, México, 1994. Campeón con los rojos de vallanera, torneo metropolitano de AFA 1983, la Copa Intercontinental y la Copa Intercontinental en 1984. En el año 2011, Real de Madrid se consagra campeón de la Copa del Rey, superando en la final 1 a 0 a Barcelona, el único tanto Cristiano Ronaldo. El campeón formó con Iker Casilla, Álvaro Arbeloa, Sergio Ramos, Ricardo Carvalho, Marcelo Vieira, Pepe, Xavi Alonso, Sami Kedira, Mesut Osil, Cristiano Ronaldo y el argentino Ángel Di María. El director técnico, José Mourinho. Realizó tres cambios. Emanuel Adebayor, Esteban Granero y el argentino Ezequiel Garay. En 1952, nace Carlos Gay. Fue un futbolista argentino, jugaba como arquero y su primer equipo fue el Club Atlético Independiente. Luego, San Lorenzo de Almagro, Deportivo General Roca. En Colombia, América de Cali, Unión Magdalena y Deportivo Independiente Medellín. Racing Club de Avellaneda, River Plate y Huracán. Con los rojos de Avellaneda, ganó torneo nacional de AFA 1977. Cuatro Libertadores de América, 72, 73, 74 y 75. Tres Interamericanas, 73, 74, 76. Y la Copa Intercontinental, en 1973. Con América de Cali, ganó primera A en el año 1979. Y por último, en 1947, hacía su debut profesional en platense, Santiago Barnaza. Fue un futbolista argentino. Jugó en la posición de puntero derecho. Trayectoria platense, River Plate. En Italia, Palermo, Milan y Vicenza. Con los millonarios, ganó cuatro títulos de AFA, 52, 53, 55, 56. Y una Copa Ibargur en 1952. Con Palermo, de Italia, ganó una serie B, 1959. Y con la selección argentina, una Copa América en Chile, 1955. Falleció un 12 de noviembre del año 2017. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.